La cura por Dios y la paz se implemente cumplir bien y fielmente con la Constitución. Ante el defensor del pueblo Carlos Negret, tomó posesión del cargo como defensor regional Ocaña, el abogado Diógenes Quintero Amaya, quien durante varios periodos se desempeñó como personero municipal de Acarí. Quintero, además es cofundador de la Asociación de Personeros del Catatumbo, luego de renunciar a su cargo al parecer con aspiraciones políticas, se decidió aceptar el puesto dejado el pasado mes de octubre por Nelson Arevalo Carrascal. Diógenes Quintero Amaya, oriundo de Acarí, es conocedor de la situación compleja que se vive en materia de infracciones a los derechos humanos en la región, perfil que le sirvió para ser escogido para la misión que en adelante desempeñará.